¡Ah! 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 Hola mis cuervos, hoy te paso el Totem Espiritual del Avispa. La presencia de las avispas en el hogar o los alrededores de tu casa, en un panal por ejemplo, es en realidad algo muy positivo. Si se es un individuo con una personalidad retraída y siente aprehensión a relacionarse con los demás, las avispas te brindan un vigor de empoderamiento. Pues gracias al aguijón que ellas portan, las convierten en las fuertes guerreras de la naturaleza. Además, al vivir en comunidad te indican cómo ser más sociable y amistoso. Asimismo, el panal de avispas o el as avispas simbolizan esotéricamente el encuentro del amor verdadero. Estos pequeños insectos le proporcionarán el coraje suficiente para dar ese primer paso y conquistar a la persona amada. Hace que el individuo se sienta impetuoso y luche a capa y espada por ese amor verdadero recién encontrado. Además, las avispas y su panal te impulsan a tener una personalidad entusiasta, convirtiéndote en una persona que no sea mi lana ante ningún desafío y cumple todos los objetivos propuestos, siempre de la mano de la confianza y el compromiso. Las avispas son insectos que les gusta viajar de forma solitaria, pero eso no les quita que son seres sociables y que saben vivir plenamente en comunidad. Ellas poseen un sistema de comunicación muy eficaz, con el cual logran mantener en ópticas condiciones su panal. Las avispas como guía espiritual hacen que la persona tenga el don de la palabra, con la cual pueden expresar sus ideas de forma clara y concisa, de tal manera que se eviten los malos entendidos y las confusiones que solo traen consigo retrasos innecesarios. El totem de las avispas te indican que debes estar siempre en estado de alerta, para así mantener todos los elementos de tu vida, familia, laboral o profesional, en orden para desarrollar su máximo potencial y lograr finalmente el éxito deseado. Ahora sí, mis cuerditos, vamos con la respiración para contactarnos y poder interpretar nuestra triada de hoy. Y allá vamos con los enamorados, el rey de copas y el as de espadas. En la base de la baraja tenemos al dos de varas. Ay, cuervis, si eres soltero y no agarras barco ahora mismo, es que algo estás haciendo mal. Todo apunta a la pareja y al éxito total. Te sugiero que des un buen baño con pétalos de flores rojas y un puñito de sal de grano. Te lo echas al final de tu baño y lo dejas en tu cuerpo. No te enjuagues. Vamos con el par de enamorados. Es el arcano número 6. Generalmente asociado con la necesidad de elección de los impulsos sexuales y románticos. Lo primero que salta a colación con la carta de los enamorados es la clara alusión a Adán y a Eva en su representación más popular como lo es en la baraja de Raider White. Pero también, en su gran mayoría, se ve a la pareja desnuda en el paraíso, uno frente al otro. Hay un árbol detrás de ellos donde está la serpiente. O sea, las tentaciones, aguas, abusadillos, mis cuervillos. Lo bueno a todo esto es que están siendo vistos y protegidos desde el cielo, no por Dios, sino por uno de los ángeles, que se piensa que sería el arcángel Rafael relacionado con la protección y el aire. Una de las asociaciones del aire es la comunicación, la cual es necesaria, evidentemente, para una sana relación, algo central en la interpretación de esta baraja. Mucha comunicación, mis cuervitos. Ahora nos vamos con el rey de espadas. Claramente, están enviándome signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. ¿Cómo no? Si estos son buenos para el juego de la pasión que sale candente en esta triada. O las cartas en compañía. Aunque estos signos de aire se encuentren en control, cuando se enamoran lo hacen al cien, se entregan totalmente y con seriedad. Si tienes pareja, es tiempo de benevolencia, mis cuervitos. Consiéntelo, consciéntela. Cuida mucho la relación, que por ahí habrá más de tres alejorras que andan alborotando el hormiguero. Si no tienes pareja y llega uno del signo de aire, no le des mucho vuelo, los papaloteas mucho. Péscalo de rapidito. Vamos con el as de espadas. Ni qué decir, potencia mucho tu capacidad intelectual y determinación. La presencia de esta carta en la triada transmite claridad y empoderamiento. Por lo tanto, el as de espadas en el amor es una carta que nos indica el comienzo de una nueva fase en nuestra vida amorosa, la cual te puede beneficiarnos o perjudicarnos según cómo manejes la situación. Ten mucho cuidado, Querris, porque como buena carta también es dual. No vaya a ser que juegues a dos filos. Esto nunca termina bien. Así que echa para adelante el amor, pero con honestidad. Puede haber un comienzo o una terminación, pero siempre serán las mejores decisiones para ti. Consideraciones especiales. La base de la baraja nos ofrece independencia. Nos sugiere que nadie coarte tu libertad. Todo amor tiene ese derecho. Nadie debe ser arrastrado en contra de su voluntad. Esto va para ambos lados. Señala que tienes ahora una gran visión acerca de qué hacer y cómo ser para que la relación vaya por un camino nuevo y mejor. Hay mucha igualdad ahora y ganas de ir hacia adelante juntos, alcanzando nuevas metas y nuevas emociones. Ahora, mis cuervitos, vámonos de puntitas. Ángel Lópolis, Ángela Osho y el Mago nos tienen noticias. A veces tienes que saber interpretarlas. Y comparte si te ha gustado mi triada. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.